Hola gente de Youtube Hoy les traigo un juego de Happy Wheels Es este Vamos a jugar uno de estos juegos A ver que el nivel le queda por la gente Que va a ser A ver este Yo puedo Yo no puedo Ay Dios mio Que no se puede Aquí Oh Intentamos una de mano Estos son fáciles Ay no, no puede ser No puede ser Vamos a jugar otro nivel Es este Es un tono que va a tener a pechona A mi me gusta lanzar las espadas Que me gusta A Santa Claus Le damos No llegué Llego con este Vamos a intentarlo una vez más Mata al viejito A la segunda Oh mi dios Dice A ver cuántos somos grabando Ah, tres minutos Tres minutos Vamos a mover este Uy, ya sabía que era difícil Ya sabía que era difícil Este no Ehm Este Botella No sé cuánto Dice No sé cuántos somos grabados Eh, pero es fácil Eh, pero es fácil No sé cuántos son los grabados Ay Le desido mas Esto lo mal hasta acá tenemos apretado, mantenemos apretado bicho, a ver dale, dale 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 ahí está ahí va, ahí va dije que ahí va ahí va, ahí va ufff no cualquiera a ver si llega ahhh toda la sangre que salta en ah la cabecita nomás la la mano tuvo que llevar la mano no intentemos lees una vez más intentemos una vez más no 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 no